El Universal TV Estamos inmersos en esa tarea, está la investigación, como ustedes saben, en tres instancias. Particularmente, una de ellas es el órgano interno de control, que acaba de cambiar, pero el anterior titular permanecerá trabajando en la indagatoria o concluyendo la indagatoria con el apoyo del nuevo titular. O sea, es el acuerdo que tenemos con él. O sea, no hay una variación, un cambio en cuanto a la cabeza de la investigación. Está por otro lado el comité de vigilancia, la comisión de vigilancia, donde hay representación sindical y del sector gobierno, y también el comité de quejas médicas. Deberá ser totalmente y suficientemente objetiva. No podemos prejuzgar, ni señalar, ni excluir o exonerar a nadie. Tenemos que hacer la indagatoria con estricto apego a derecho, con estricto apego a las normas, leyes, reglamentos internos. Y en su momento hacer la presentación, repito, con toda la transparencia que amerita un caso tan delicado como es este. Yo preferiría esperar el dictamen, o sea, porque mi apreciación personal o la de cualquier otra persona, con la observación y el análisis del video en sí mismo, nos dice parte de lo sucedido. A eso venimos a la institución, por instrucciones del señor presidente, categórica, enfáticamente nos ha dicho que el Issste debe ser una institución que siga su proceso de transformación, de modernización, de buscar altos niveles de eficiencia.